El Templo de Kozmogu Pues obviamente PvP no le dedico mucho Así que alguna misióncita del mundo y esas cosas Bueno, ¿cómo vamos Pepe? Pues mira, vamos a nivel Prestigio 1, nivel 22 Y yo creo que esta vez que Ganemos o perdamos Yo diría que subiría el nivel 23, habrá que ver Pero bueno, yo creo que sí Así que vamos a ver cómo se da Esta la verdad que hace un montonazo que no la hago No sé yo si para La misión de la legendaria de Draenor O por ahí, o quizá me ha salido alguna vez Después, pero vamos, en el último En los últimos meses, bastantes No la he hecho, creo Creo recordar Pero bueno, vamos a ver cómo se da A ver si tenemos suerte Y no nos dan la paliza De siempre Ya tenemos aquí Una banderola, por ahí tenemos otra Vamos a proteger un poquito a la gente Vamos allá Pues me parece a mí que esta No empieza No empieza de muy buen color Madre mía Madre mía Vamos Joder Vamos a cargarnos a ese, vale Venga No va mal Vamos, no va mal Está aquí Está aquí toda la familia Se ha stuneado Ahí, 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 ahí Se murió Vamos a ver Venga A ver si nos lo cargamos Vamos a poner el chamán este Esta está guapa Esta me gusta A mí lo que me gusta Es en verdad Es así Aquí a la batalla Brutalidad Como quien dice Venga Ese muere Ese muere Muere Venga, bien Tenemos ahí al brujito Se nos va Y paso de ir por él Allí tenemos Un otro chamán Sanando Que se muere Vale Vamos perdiendo Pero hombre La verdad que mira Hemos dado aquí Hemos hecho Algo importante Y de nuevo Que al final De poco nos sirve Si finalmente perdemos Vale Como no venga nadie A ayudarme Yo no me lo voy a cargar Yo hago un healer Yo solo Ahí tenemos uno nuestro A ver si llego A ver si llego Venga, bien Ahí ya tengo Las alitas Vamos a cargarse A ese sanador Que no sane Ahí está Perfecto Vean Esto va Esto va Esto va Esto va bien Ojo con ese Este se nos va a ir No sé dónde estás No sé dónde estás Vale Ahí estabas Estaba muy lejos No te mueras Este se nos ha ido Venga Vamos a ver Vamos a ver Y de aquí ya Me parece a mí Que de aquí ya Me echan Me van a mandar Para el cementerio Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pepe Pepe al cementerio Se va al cementerio Bueno Hemos aguantado Aguantaba aquí bastante Y mira que ha empezado La cosa rarilla Pero bueno Vamos perdiendo Vamos perdiendo A ver si mejoramos Aquí ya veis Como siempre Pepe Pepe Aquí siempre En primera fila Para ver Cómo nos dan palizas Pero en esta De momento Parece que no va No va del todo Del todo mal Todavía se puede Se puede remontar Como decían En Oliver y Benji Todavía no acaba el partido Todavía podemos ganar Venga Ahí tienen una pillada Horda Horda Vamos a ver Por aquí Que hay Vamos a ayudar Aquí No te mueras Se murió Es que ese se tira Muy a lo loco Tío Venga El chamán Fuera A ese también Tiene que morirse Ya Tiene que morirse Ojo Ojo Que me voy yo Ojito Con aquel brujo Que nos está mirando 928 A 684 No está mal No está mal Vamos 15 segundazos 533 6 700 Ya No sacan nada 160 Esto es pillar Ahí un par De orbes De esos buenos De banderolas Como le digo yo Y lo Y lo tenemos hecho Venga Nos llegan A 200 puntos De diferencia 150 Más o menos Vamos 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 Ahí tenemos A uno Vamos a sanar A ese No te mueras Ahí está Ahora Ahora si te vas a morir Chiqui Ahora si Te vas a morir No Aguanta Aguanta Trata de aguantarlo Carlos Por Dios Ahí Dispeleado Se va Se va Es que son Son insistentes Este Este Nos lo vamos A cargar Sería Todo un detalle Por nuestra parte Cargarnoslo Ahí está Se murió Ya Ya tengo CD Vamos Como reparten Tío Perfecto Ahí está Bien protegido Ahí a ese A ese guarro Madre mía Me gusta La BGPP Ahí paso Tío De quitarme El stun Venga Hay que proteger A este chaval Como sea Que no se puede morir Hay que aguantar Ahí la banda El orbe Para ellos Tienen Están La verdad Que están mejor Colocados Como quien dice O sea Tienen a los healer Ahí siempre Dándolo todo Nosotros Pues bueno Estamos un poco Más a lo nuestro Como siempre Como siempre Madre mía El enano Como lo aguanta El enano Lo aguanta todo Es el galletón Ojo Aquí ya paso Vea Mira esto Nada más que para Proteger allí Al brujito Este un poco Así unos segundos Lo que me dé No que me dé mucho Porque está El brujo este aquí Y este se ha colocado allí La de sala Que hay para ponerse Está puesto justo Debajo de aquel Tío 875 A mil y pico Pues vamos a perder Vamos a perder Chicos Chicas Pero bueno No va a salir Mal a VG 900 A 1100 200 De diferencia Tenemos Ellos tienen Siempre dos Se podría decir Y nosotros Pues igual Tenemos dos Vamos perdiendo Dos Vamos perdiendo Entonces al final Es complicado No llegamos a No llegamos a remontarles El norbe naranja Vale Venga Que van a pillarlo Venga Que te curo Chaval O chavala Desde ahí Ya estamos Estamos de vuelta Dice que cargárselo Se nos llegó Al cazar Ese no llegó No sé dónde está No sé dónde está Metido Por ir a buscarte Ahora se me van a morir Otros Aguanta Aguanta 100 Estamos a Un poquito más de 100 Algo hemos remontado La verdad que sí Venga Que te tenemos ahí Tenéis que quitarme A este Que me va a matar Si no 1300 Tío Que apurada Que apurada Pero bueno La vamos a perder Pero bueno Está bien Está bien Esta me ha gustado No ha sido No ha sido Como las últimas En las que nos hacían Un repasillo rápido Así que nada 1380 1190 Nah Imposible Imposible No vamos a ganar Ni de coña Pero bueno No está mal No está mal Ha sido entretenida Emocionante Ya que me decís siempre Pepe Vete para la acción No te quedes Por ahí quieto No quería entrar Porque venían esos dos Y al final Ya con esta vuelta Ya para lo que voy a hacer Como si no hubiera No hubiera vuelto Venga anda Vente Que te curo este ratito Que nos queda Madre Madre Este lunes Este lunes También era Healer Por la cantidad Que ha curado Así que bueno Segundillos La verdad que el druida Ha curado a tope Un maquinón Así que bien Bueno por aquí Bueno nada más Chicos Chicas Hemos perdido Vaya manía Vaya costumbre Pepe Siempre pierdes Que vamos a hacer Así en la vida Ya sabéis Como cuando digo Venga esta la grabo Así la subo Por aquí pues nada Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenida Creo que ha sido emocionante Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Si podéis compartirlo Con los amigos Las amigas Me hacéis un favorazo Y luego como siempre Que os voy a dejar Aquí en pantalla Un par de vídeos Enlaces O listas de reproducción Que seguramente os interesen Así que nada más Chicos Chicas Un saludazo A cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Adiós Chao